¡Buenas tardes, vacaciones de carbón! Otro día más, las 3 J, mucho mejor que el jamón. Juanjo, Jesús, ¿qué tal estáis, amigos? Juanjo, estamos perfectos, mira, me falta estar echado para atrás y todo, vamos aquí, tranquilísimo, toda la tarde para vosotros. A Jesús lo que le falta es un daiquiri. Totalmente, tío, pero en su lugar tengo un vasito de agua, una agua de la desaladora de Ceuta, que está muy bien, tío, agua que viene del mar. Hoy hay mucho mar aquí, ¿eh? Mucho. Vaya tú, que si hay mal. Macho, hoy lo traemos fresquito que revienta. Hoy como estamos preparando las vacaciones, lo traemos todo de curiosidades. Y lo vamos a echar tranquilito y fresquito. Y como uno de nuestros mejores programas empezó con la guerra más larga del mundo, estamos hoy que vamos a contar por la más corta. Ya que Jesús tiene la más larga, yo voy a echar la más corta. Alguien le tiene que tocar. ¿Y cuál fue, Juanjo? Pues mira, tío, como buena guerra de mierda tenía que estar incluido el Reino Unido, por supuesto, porque no puede haber un fregado sin que esos señores metan el hocico. El hocico con los dientes torcidos. Sobre todo si no hay en su territorio, ¿no? Lejos de su zona. Está claro. Vamos a ver. Al Reino Unido, quitando a los franceses y los nazis, le han tocado los huevos muy poco. Pero vamos, que estamos hablando ya de profesionales de tocar las pelotas, ¿eh? No vayamos a historias. Y aquí haciendo amigos, como siempre. Pues la más corta fue entre el Reino Unido y Zanzibar. Pelotazo de guerra. ¿Vale? Duró. Bueno, según las fuentes, porque tenéis que entender que estas guerras son complicadas de datar, son otras épocas, fue allá por 1896, las fuentes estiman entre 38 minutos y 45 minutazos. Lo que es una guerra de desgaste, vamos. Totalmente. Os cuento un poco, tío. Pues mira, por lo que sea, Reino Unido le dijo a Zanzibar, oye, ahora soy un protectorado nuestro. Por lo que sea. De buen rollo, ¿eh? Nada de colonia, ni movida. Eh, contadlo. Pero no solo eso, sino que cuando se muera el señor este, que lo tengo apuntado, Jamal Intubani, cuando se muera este señor, si queréis poner a otro, tenéis que consultarlo a nosotros. Y si no, no hay rey, ni sultán, ni historia. Total, que mira qué casualidad es que se murió el sultán. Dijo su primo, espérate, que esto me lo quedo yo. Pero, ya que mi primo tenía esto gestionado, esto lo voy a llevar yo porque es de la familia. Pero, lo de los ingleses nos lo vamos a ir quitando. Que son un coñazo, van por la izquierda, beben té y no hay Dios quien lo aguante. Total, que el Reino Unido dijo, tengo yo mis pequeñas cositas que comentar. Así que les dieron un ultimato. Les dijeron, mira, primo, tú eres rey y tú eres lo que tú quieras, pero esto lo llamamos nosotros. A lo que el primo dijo, no haré, no haré, esto lo llamamos nosotros. Los ingleses muy amablemente les rodearon en el palacio. Les dijeron, pues, o me firma o te sale. Les dijeron, no, no nos salimos. Y sin mediar palabra, empezaron a lanzar toda la artillería contra el palacio. No pasaron 20 impactos de Granada cuando salió el primer zanzibeño y dijo, mira, un tema que no lo hemos pensado, dado la diferencia que al final sí, que va a ser que sí, ¿vale? Porque conforme me van cayendo bombas como panes, yo la verdad es que me estoy volviendo muy razonable. Total, que 45 minutos después y apenas 50 o 60 salvos de artillería, habían terminado con la guerra. Reparto de medallas, ascensos, generales, boatos, reyes poniendo medallas y todo maravilloso. Que comparado con la última guerra que nos contó Jesús, que fue un poquito más larga... Por pocas están todavía. Que por pocas están todavía. Que tuvieron que... Que tuvo que venir un administrativo como Dios manda un funcionario español. De pura cepa. A decir, tío, este expediente se me ha quedado abierto y esto sí que no. Pues es brutal, tío, porque ya te digo, no hay nada como un inglés en una guerra, tío. Bueno, pues, si no, mira tú la nevece que se ha aldeado con colonia y con historia, ¿verdad, Jesús? Fíjate, fíjate que pienso, no sé por qué, que has dicho dos fuentes, una fuente dice que 38 minutos y la otra 45. Quiero pensar que seguro que el inglés que dice 38 y el fancibeño 45. ¿Seguro? Todo sea por batir el récord en inglés. Yo de 45, pues yo 38. A tomar por culo. Es que son las leches, tío. Yo creo que hay uno de los dos que contó desde cuando tocaron la campana para pedir la última ronda en el bar. Y ahí paró de contar y el otro ya realmente cuando cerraron. Y ahí tienen esos minutos de diferencia mientras apuraron la última caña, la última pinta. Con el tema de los ingleses, aquí yo en la zona en la que vivo, estamos muy contentos. Estamos muy contentos. Tenemos ahí un peñón que se llama Giraltar. Una zona muy curiosa, pues al fin y al cabo. No deja de ser otro trozo más de Inglaterra en otro sitio donde no tiene que estar. Pero bueno, también fue por, como se dice esto, por incomparecencia del rival. Como siempre los españoles haciendo de la nuestra guerra de sucesión, los borbones con los otros, los otros liados con estos. Venga, nada, que se queden estos, este pedazo de tierra y ya está. Y nosotros tan tranquilos. Ya después, dentro de 250 años, empezaremos a decir que lo queremos recuperar y ya cuando el daño esté hecho y ya está. Las cosas que pasan en España. Tampoco hay ninguna cosa. Entonces, bueno, pues yo vivo aquí muy cerca de Giraltar. Giraltar es una zona muy curiosa, tío. La verdad que la gente que no ha estado, voy a estar todo de escuchar hablar de ellos en la tele. Pero bueno, una cosa que no deja de ser curioso. Es verdad que para ser, está bajo el régimen de Giraltar, pero es independiente. En el sentido de que tiene su propiedad administrativa. Aunque las decisiones más importantes vienen de Londres, pero ya son independientes a la hora de legislar y todas esas cosas. Bueno, también conducen por la derecha, como nosotros. Algo bueno tenían que tener por el hecho de que, bueno, como están al lado de un país que conduce por ese sentido, pues sería prácticamente dificilísimo logísticamente conducir ellos por dentro. Por la izquierda y nosotros por la derecha. Entonces, como datos curiosos, por ejemplo, de Giraltar. Bueno, pues Giraltar es un gran peñón, pero está prácticamente hueco por dentro. De hecho, hay unas cuevas muy famosas, estas son las Cuevas de San Miguel, que son unas cuevas naturales. Pero aparte de las cuevas naturales, como era una zona tan estratégica a la hora del tema de guerra y la situación que tenía, los miedos que tuvieron a las posibles invasiones por el ejército nazi y demás historias, pues cavaron artificialmente una serie de túneles que actualmente, según se contabiliza, hay 52 kilómetros de túneles en Giraltar. Claro. Estamos hablando de un territorio que mide 6,8 kilómetros cuadrados, es decir, 600, 6,8 o 6,28, 628 hectáreas, es decir, que es muy pequeño. Antes decíamos entre bastidores que es la mitad de lo que lleva Ardío ahora mismo en Asturias, ¿no? O más o menos, ¿no? Porque imaginaos en un territorio en el que, ahí está, en un territorio de 628 hectáreas, o de 6,28 kilómetros cuadrados, que 52 kilómetros sean de túneles y galerías. O sea, es una pasada. Verdaderamente, todo no se puede visitar, se puede visitar solamente alguna zona, porque otras, lógicamente, son de uso exclusivamente militar y estratégico y bla, 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 bla. De hecho, incluso hasta excavaciones de lo que son los sistemas operativos de las casas de apuestas. Porque, por lo visto, los servidores de las casas de apuestas encuentran en las condiciones climáticas o condiciones atmosféricas que tiene el interior de la roca, unas condiciones idóneas para mantener los servidores perfectos y que no se caigan nunca por exceso de temperatura ni por defecto. Por lo cual, es otro dato más curioso. ¡Guau! Sí, sí, sí. De hecho, todos los grandes servidores de las casas de apuestas están bajo tierra en el Peñón de Gilaltar y con los excesos muy restringidos como el lóptico. ¿Vale? Así que, bueno, pues ese es un dato curioso. Bueno, como dato curioso, por ejemplo, también en Gilaltar, pues podemos tener el hecho de que te puedes casar de un día para otro. ¿Vale? No te hace falta ni ser ciudadano inglés ni nada, nada más que presentar una serie de papeles el día de antes. Dice, oye, que mañana me caso. Y te casas con todas las de la ley. Y tu matrimonio es válido en todos los países del mundo, incluido las vegas. No, que no las vegas, que las vegas te casas, pero es de broma. Eso no vale más. Así que aquí sí. Y, bueno, como dato curioso, tío, en Gilaltar, en este pequeño reducto, se casó un personaje muy importante para los ingleses, que fue nada más y nada menos, que John Lennon con Yoko Ono. Fue gracias a ella el final de los Beatles, pero bueno, se casaron aquí. También Sean Connery se casó aquí también, por dos veces, de hecho, por la primera cosa de una mujer. Y, bueno, podríamos seguir así con un montón de gente que han venido aquí a casarse. Es un dato curioso también, que en una parte del mundo en la que tú puedas venir del país que tú quieras, escribe el día de antes, presenta los cuatro papeles que te piden y te puedas casar. Es un dato curioso. No en todas las cosas puede ser. Me parece curiosísimo, tío. Muy inglés. Sacando los pies del plato en cosas pequeñas, pero curiosas. Sí, sí, aparte que sí, claro, evidentemente. Bueno, luego están también las curiosidades, lógicamente, de los monos de barbería. ¿No? Sí. El mono de barbería es el único reducto de monos en libertad que vive en Europa. Y, bueno, tiene una curiosidad, dice la leyenda, por eso son tan proteccionistas con los monos, los monos no me los toquen, en Gibraltar. Dice la leyenda que cuando muera el último mono, se perderá Gibraltar, lo perderá la corona británica, ¿no? O sea, que ya procurarán ellos que no se mueran los monos en Gibraltar, porque entonces es mal asunto. ¿Vale? Entonces, hay una colonia aproximada de 200 monos, es muy fácil verlo. Yo, de hecho, siempre que voy a Gibraltar no hace falta que suba a lo alto de la roca, los puede ver incluso por la zona de abajo, en lo alto de los tejados, buscando comida y buscándose la vidilla, que son como buenos monos del sur, buscándose la vidilla. Bueno, monos, pero con el espíritu. Con arraigo, con arraigo. Así que eso, por ejemplo, no sé, luego aquí se tiene su propio idioma, que no hay que confundirlo con el spanglish, aquí se habla el llanito, ¿vale? El llanito no es el spanglish que estamos acostumbrados a escuchar, que es como una mezcla pura y dura, sino son adaptaciones de palabras, ¿vale? Y hablan ellos con formaciones de frases que vienen a ser como una simbiosis entre el español y el inglés. Ten en cuenta que la gran mayoría de los habitantes de Gibraltar, hoy en día también, pero muchos de ellos son oriundos de españoles, incluso de italianos. Hay una colonia, hace un montón de años, la colonia más importante de habitantes de Gibraltar precisamente eran genoveses. De hecho, muchas de las edificaciones de Gibraltar asemejan mucho, si habéis estado alguna vez en Génova, a las construcciones típicas de Génova, porque repoblaron mucho con genoveses, que eran grandes marinos, y le hacía falta aquí para la corona, pues eso, grandes marinos, para poder desde aquí tener un control de la zona marítima, del estrecho de Gibraltar. Con lo cual, otra curiosidad más es que en Gibraltar, por mucho que se piense, hay casi más gente de medio mundo que propiamente ingleses, ¿vale? Muchos españoles, italianos, malteses, portugueses, muchos, ¿vale? Hebreos, judíos, hay unas comunidades judías muy importantes también en Gibraltar, y bueno, también tienen la mezquita precisamente más, una de las mezquitas más grandes de... No me acuerdo ahora mismo con la comparación que lo leía el otro día, que fue un regalo precisamente del príncipe de Arabia Saudí. Mira, el príncipe, ¿cómo se enrolla? Que le regaló ahí una mezquita de 5 millones de euros, creo, 5 millones de euros. Ah, para que haga un pedazo de mezquitos en ahí. Cuando realmente es minoritaria la población musulmana en Gibraltar. Entonces, bueno, pues tienen allí como un monumento. Además, está justo en la punta de Europa, al lado de lo que ellos llaman la farola, que es el faro de Gibraltar, ellos le llaman la farola, pues está justo allí, y bueno, es curioso también de ver. No sé qué datos más curiosos puede haber ahí, de Gibraltar, hay un montón de datos curiosos, pero... Ah, sí, por ejemplo, una expresión que no sé si alguna vez vosotros la habéis escuchado, la palabra chachi. ¡Oh, mami! ¡Oh, papi! ¡Soy un tío, chachi! ¡Oh, mami! ¡Oh, papi! ¡Soy un tío, chachi! Sí, claro, bastante, sí. Y yo, pues súper curioso, tío, porque el nacimiento de esa palabra viene de la época cuando... Bueno, pues vosotros sabéis que nosotros aquí, después de la guerra, nos quedamos prácticamente como la Mohammed, y eso. Y eso. Y en aquella época estaba gobernando en Inglaterra Churchill, y entonces, claro, al otro lado de la abeja, pues había abundancia, riqueza, había comida. Entonces, claro, cuando los españoles veían o recibían algo que venía de allí, le decían, esto era gracias a Churchill. Pero como en España nosotros todos lo adaptamos como somos nosotros, pues Churchill, 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 esto es chachi, chachi, y viene a decir que esto es de buena calidad, porque viene de Inglaterra, que lo ha pagado el señor Churchill, y esto es bueno, esto es crema. O sea, cuando te vendían algo, decía, guío, esto es chachi, chachi. Quiere decir, esto es bueno, bueno, que lo ha pagado Churchill. Bueno, pues imagínate. Como el show minao, ¿no? Como el show minao, que decían que era... Bueno, el show minao fue con las tropas napoleónicas, el show minao. Muéstramelo ahora, cuando le enseñaban a las mujeres las chicas de la noche, decía, aquí está, decía el show minao. No, pero por ejemplo, ahí está la xingua, la xingua es el chicle, el jibaltar, la xingua, que es el xingam, con la xingua, la focona, por ejemplo, que son las cuatro esquinas, los cruces le llaman la focona. No sé, hay un montón de palabras llanitas así, todo curiosas, tío. Pegando un salto de miles de kilómetros, y hablando de palabras así de origen de este mismo etimología, habréis oído a los mexicanos decir chingona, ¿no? Chingona, chingón, bueno, submachingán. Esta no es la miniuci estándar, esta es la miciuci SMG. Soma chigún, una máquina. ¿Vale? De cuando estaban, recibían el armamento de Estados Unidos, y ponían, más chinga, pues ellos eran la chinga, la chinga, qué chingón, qué chingona. Pues claro, en un mexican, en el español, buenísimo. Como de hecho, sí. Claro, como eran las que calentaban de verdad, pues esto es muy chingón, ¿verdad? Bueno, pues es parecido a lo de Churchill, ¿no? Quiere decir que también es de calidad, ¿no? La chinga, la chinga que chingón es algo que es guay, o sea, se refieren a eso, con lo cual, si el chingón es que era, bueno, que haya un armamento, hombre, de los yanquis, otra cosa, ¿no? Pues la arma se les da de puta madre. Perdona, primera industria armamentística mundial después de, bueno, después de, no, la primera en categoría y en nivel, pero luego están los israelíes que hacen solo calidad. Eso son tecnologías, eso es otra historia. Otro día hablaremos de los israelíes. El delfín está poco ahí en la liga. 1.250 euros ya le dimos publicidad en Darwin. Nosotros hemos dejado el enlace abajo. Eso es verdad, nos podrían haber hecho algún de eso. Vamos a ver si nos ven algunos de Giraltar, de los hebreos de Giraltar, y nos hacen alguna transferencia. Bueno, en la cuenta de Instagram están los monederos de Ethereum y de Bitcoin, si alguien se anima. Claro, hermano. Bueno, ahí están puestos. Que necesitamos micros, que lo único que tiene micros, Juan. Y luces desde detrás, que somos una trima de mierda. Exactamente. Hablando de dinero y de lavado de dinero y todo esto, creo que está muy bien lo del peñón, pero creo que a lo mejor no somos conscientes realmente de lo que hay debajo del peñón. Jesús lo ha dicho muy bien. Ahí están los servidores de las empresas de apuestas y todo esto. Pero para que os hagáis una idea, en Giraltar hay como cuatro o cinco empresas registradas por habitante. Para que os hagáis una idea de lo que hay metido ahí abajo de servidores de empresas, no sé qué, por lavado de tasas, claro, por todo. Tienen ahí un equipo bastante potente. Pues vamos, varios servidores, habrá varios data center y ahí hay más de una y más de dos empresas con sede en Gibraltar, que no tienen sede física, tienen unos buzones y lo que tienen ahí es básicamente servidores. Supongo que hay empresas especializadas que tienen los data center ahí abajo y por seguridad y por condiciones climatológicas, como muy bien decía, pero es una barbaridad lo que tienen ahí montado. Fíjate, Juan, a colación de lo que estás diciendo, que tiene dos datos estadísticos muy curiosos en el altar. Uno de ellos es que, como tú bien decías, tiene 32, 33 mil habitantes y ahora mismo los datos del número de empresas creo que están entre 160 a 170 mil empresas registradas en Gibraltar. ¿Vale? Y otro dato curioso también que no tiene nada que ver con ese plano, pero según el tabaco que vende Gibraltar al cabo del año, equivaldría a que cada persona de Gibraltar, de esos 32 mil, incluidos niños y personas mayores con 90 años, ya casi a pique de morirse, equivaldría a que cada persona se fuma ardía más de cinco cajetillas de tabaco, ¿sabes? Con el tabaco que venden en Gibraltar. Otro dato curioso también de lo que mueve, digamos, no es un paraíso fiscal, pero sí que es cierto que mueve un determinado número macro en algunas cosas que son un poco llamativos. La verdad que sí. Te has contado los monos en lo del tabaco, a lo mejor ahí está el fallo, tío. Los monos te quitan el mechero, con el mechero te quitan los monos te lo quitan todo cuando te descuidas. Tampoco hay que olvidarse de lo que has comentado a las bodas, porque antes en Europa solamente estaba Dinamarca, que también lo hacía, así este de que las bodas fueran válidas y todo esto, y conozco algún compañero que tiene alguna mujer extracomunitaria y todo esto, y directamente pues iban a Dinamarca y hacían el enlace ahí, pero claro, esto ya no ha dejado de hacerse, entonces pues yo creo que por lo menos en Europa será en el único sitio que se puede hacer y en el mundo, pues no lo sé, como ha comentado Las Vegas o algo así, pero eso también tiene bastante turismo. Hombre, pues yo creo que no, pues te pasas por allí, te casas, te compras algo de tabaco, echas una puerta, acaricias a un mono y tienes la tarde, echalo alto. Bueno, y ya como último dato, aunque podríamos dar muchísimos datos más deshidratados, por ejemplo, de personajes ilustres, que la gente no se imaginaría que son de allí y muchas otras cosas y demás, ese aeropuerto tan curioso que tiene, que es catalogado como el segundo más peligroso del mundo detrás del de Madeira, que se construyó precisamente sobre tierra que se había sacado de los túneles que se excavaron. Mira, qué práctico. El de Giraltar. Bueno, pues ya para terminar por ahí y lo dejaremos para otro día, hablaremos de las aguas territoriales, pero creo que Juan nos trae un dato, o sea, un tema muy curioso también con respecto a gente que se rodea de agua. Y creo que será más interesante que hablar de la disputa del agua territorial de Giraltar. Así que te cedo el testigo, Juan. Pues sí, una tribu que me ha interesado durante bastante tiempo y ahora que tenemos la posibilidad de comunicarnos y hablar y profundizar en ciertos temas, vamos a hablar de ellos. Me lo apuntó un millón de veces el nombre, Bajau Lau, el nombre. Pues una tribu de origen malayo en el sudoeste asiático que viven en el mar. Básicamente no han llegado, se han adaptado a vivir en el mar a través de los años y bueno, siguen haciéndolo. No pensamos con una tribu pequeña, se calcula que son un millón, entonces un millón es algo bastante grande. Están teniendo problemas migratorios porque claro, esta gente en documentación poca está en el agua y al estar en el agua ellos van, simplemente son nómadas y están pasando fronteras y una vez están en un sitio y otra vez en otro. Es difícil encontrar documentación fehaciente de ellos porque son un pueblo nómada, están en el agua lo cual lo hace bastante difícil y hay una parte que se ha establecido en la tierra pero hace relativamente poco y bueno, pues son muy curiosos, muy curiosos. Cuando digo que viven en el agua es que realmente viven en el agua, tienen pequeñas embarcaciones y ellos pues hacen, pues como habéis visto a lo mejor algunas veces en las películas, unen varias barcas juntas y ponen una especie de cimientos que son con ramas, con cañas, todo esto muy básico, son realmente unas casas de poca resistencia y se han acostumbrado a vivir al mar. ¿Por qué me llama tanto la atención? Bueno, esta gente no cultiva nada, viven de la pesca y pescan a pulmón. Durante años y años de trabajar así, pescando a pulmón, han desarrollado y han mejorado y genéticamente tienen una modificación genética porque lo han usado en el genoma y son capaces de estar hasta más de 13 minutos debajo del agua a pulmón. ¿Vale? Es espectacular ver algunas imágenes, os animo a que veáis algunas imágenes de cómo pescan, se quedan prácticamente en un estado vegetativo y bajan directamente a pulmón en el agua y pueden bajar hasta 70 metros. Esto, bueno, sabemos que cada 10 metros es una atmósfera de presión, ¿vale? Bueno, esta gente lo que hace es que cuando son bastante jóvenes tienen un ritual en el cual a los miembros de esta tribu les revientan los tímpanos, ¿vale? Para evitar luego problemas de despresurización, ¿vale? Esto muy agradable no tiene que ser porque dicen que tienen que estar tumbados como una semana, ¿vale? Para adaptarse. Supongo que no los pincharán los tímpanos porque claro, si los pinchan realmente se quedarían sin audición. Entonces, pues tendrán algún procedimiento haciendo vacío, haciendo algo y básicamente les revientan los tímpanos cuando son pequeñitos para luego poder sobrevivir con la pesca y poder adaptarse. No solamente se han adaptado a esto, sino que han desarrollado también unas venas y unas arterias más grandes y hay varios estudios científicos de distintas universidades y pues como decía, realmente es una prueba evolutiva de que el hombre se puede adaptar al medio o en este caso una especie animal se puede adaptar al medio de esta manera. ¿Y se ha encontrado y cómo se justifica esto? Bueno, pues hay una cosa que muchas veces no sabemos lo que es y me acuerdo de preguntarlo hace bastante tiempo porque yo no soy de la rama médica y sí me acuerdo hace mucho tiempo de preguntar oye, ¿el bazo qué es? Porque lo veía simplemente en el motociclismo lo habréis oído seguramente muchas veces se ha dado un golpe muy grande un accidente no sé qué le han extirpado el bazo y está bien en todo el mundo el bazo bueno, ¿esto para qué sirve? Esto no sirve para nada puede vivir sin algo bueno, el bazo esta gente tiene el bazo como el 50% más grande del resto de humanos y pues simplemente el bazo hace que haya más cantidad de glóbulos rojos que sea una condensación mayor y que estos glóbulos rojos añadiendo que tienen las arterias y las venas más grandes pues pueden almacenar más oxígeno en los pulmones y en las venas y pueden estar debajo del agua hasta 13 minutos que me parece impresionante entonces bueno esto es una prueba muy fehaciente de que la teoría de Darwin es correcta no hay más es una adaptación al medio tan grande a la hora de deciros como cuán adaptados al mar están pues mira hay varias informaciones os estoy diciendo que hay muy hay muy he tenido que filtrar mucho porque no hay ni páginas de Wikipedia ni nada donde te expliquen en sí pero en sus orígenes ellos opinan que el mar es el todopoderoso o el dios al que ellos adoran y que provee de todo y como una nota muy curiosa os diré que se salvaron del gran tsunami que hubo hace unos años que sacudió Asia del cual hay películas y todo supongo que os acordaréis porque ellos estaban y están tan aclimatados al océano y al mar que fueron capaces de detectar que iba a pasar un desastre natural entonces se subieron a la montaña más alta que encontraron y se salvó toda la tribu entonces esto nos hace entender que esta gente sí está realmente enlazada con lo que es la naturaleza que se dice muchas veces que el hombre ha perdido esta conexión con la naturaleza pues esta gente todavía la tiene es impresionante ver imágenes de ellos supongo que pondremos imágenes de fondo y bueno pues desde bien chiquititos están ahí y están simplemente sobreviviendo y viviendo y bueno el que diga sobreviviendo pues en las zonas que viven totalmente paradisíacas ya nos gustaría más de uno sobrevivir ahí vale porque realmente simplemente viven y de la pesca y lo hacen así y no cultivan y simplemente pues tratan con los pueblos cercanos por arroz o por algún tipo de otra cosa que le haga falta y son bastante pacíficos cuando buscáis información encontraréis a lo mejor que son musulmanes vale pero esto yo creo que es más de la gente o de la parte de esta tribu que se ha asentado en la tierra vale que los que siguen siguen siendo más puristas todavía vale de los que siguen realmente entrando en el mar entonces bastante bastante interesante os animo a que veáis imágenes y si no los conocíais ahí los tenéis baja o lao cuánto has dicho que cuánta gente conforma la tribu más o menos un millón de habitantes se estima que un millón de personas ¿y todos tienen la misma predisposición genética al tema del árbol? sí todos tienen la misma predisposición genética porque es una mutación de un genoma en concreto a una mutación de un gen que se ha determinado por el estudio de la universidad entonces tienen un bazo más grande de lo normal vale no obstante luego dentro de ellos los que realmente practican esta pesca activa son los que pueden aguantar estos 12 o 13 minutos pero el resto de ellos fácilmente pueden estar más de 5 minutos debajo del agua una cosa es como se exprese claro tienes que practicarlo también por muy predispuesto que estés exactamente lo que sí tienen y se ha demostrado que sí tienen es un bazo del 50% más grande unas venas más anchas y una capacidad pulmonar porque pueden almacenar más oxígeno en los pulmones y unas arterias más grandes ¿no? conforme Juan está mirando que los definen como los gitanos del mar sálvese la distancia ¿por qué? y estaba aquí hablando que son un claro ejemplo del genotipo contra el fenotipo es decir tú desarrollas como genética pero claro evidentemente no todos se quedan a vivir en la barca pasan a una isla pero están en Filipinas ¿no? sí claro tú puedes tener una predisposición genética de tres pares de narices pero claro si tú al final pones una notaría ni predisposición genética ni leche de vinagre tú vayas a sellar tu informe pero si tú entrenas trabajas aquí estoy viendo yo barbaridades que hombre que tendré que mirar antes de ponerlo en edición porque no creo yo que aguanten todas estas locuras como tope vamos porque prácticamente bueno claro el tema de tener unas venas y unas arterias más anchas también es por esta despresurización que hacen tan rápida porque claro cuando tienen los oídos ya que los tienen ya reventado el tímpano y todo esto pues son capaces de despresurizar más rápido y entonces pues simplemente esta presión hace que hayan desarrollado con el tiempo también estas venas y estas arterias más duras y más anchas me parece increíble y lo que me parece increíble es que haya siga habiendo gente que niegue el darwinismo y que niegue que las especies se pueden adaptar y esto es algo que estamos viendo en el 2023 pues bueno en Estados Unidos sabéis que el darwinismo prácticamente no se puede enseñar esto viene desde 1925 por 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 alguna algunos sectores más religiosos que iniciaron incluso un proceso judicial y en el cual en 1925 se 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 falló a que esto no se podía no se podía el darwinismo no se podía enseñar en el centro educativo bajo pena de hasta 500 dólares de la época prácticamente sigue siendo así parece que esto se revocó en su día pero que en 2008 se revocó pero básicamente sigue siendo así no sé supongo que los estados que son más más radicales o que son más con una fe más activa pues siguen sin poder sin poder enseñar esto pero me parece que no enseñar en el darwinismo en el 2023 me parece un paso atrás muy importante o muy grave vamos luego no me extraña que piensen que haya teorías como que ahora una que estoy viendo que es que la tierra es una rosquilla como si fuera de Homer Simpson ya no es que sea plana ni nada sino que sea una rosquilla entonces bueno pues ahí está el darwinismo está ya muy extendida ya está muy ya la gente ya no tiene la más mínima duda como siempre los gnósticos que no hay para todo pero en las autoridades del darwinismo independientemente de que se enseñó o no creo que ya está bastante la ciencia ya ha demostrado no hay buen raro bastante bien que es que para nuestros oyentes que no sepa la teoría de la evolución es que estamos hablando en términos eso es porque Juan lo tenemos con la mente en varios idiomas pero muy bien claro si la teoría de la evolución bueno en Estados Unidos hay mucha gente que fehacientemente cree en el creacionismo y no cree para nada en el evolucionismo y esta gente son tan fervorosos que como digo no se han cortado a la hora de establecer pleitos y todo en distintos asentados para que realmente no se pueda enseñar el evolucionismo en el sistema educativo bueno ahí está digamos que es un tema escabroso por decirlo pues que supongo que llegarán y te dirán como nos decían a nosotros cuando íbamos a llegar a la guerra civil chavales para esto no hay tiempo os lo estudiáis en casa y si tenéis preguntas me lo decís se lo preguntáis a vuestros padres en la casa venga hasta luego claro que tío yo hace no mucho no mucho no, si hace si hace si hace porque yo vamos yo soy ingeniero de monte por si alguno no se acuerda estuvimos hablando largo y tendido sobre una parte genética básica de una tontería por no alargarme el genetista va a ser George Mendel que con unos guisantes y un y mucho tiempo libre para que nos vamos a mentir porque esto lo cuento en 5 segundos pero le llevo años mezclando guisantes verdes y amarillos consiguió eso no lo enseñan a todos en el cole consiguió entender un poco como funciona la transmisión genética y hace no mucho tío estábamos hablando de eso lateralmente en un tema de fitosanitario y realmente causó bastante indignación entre el público sacar a la genética sacar la genética a colación y decir pero hombre eso de la genética no está tan demostrado digo vale perfecto estupendo sí 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 de verdad o sea es que esto es una cosa que aunque nosotros lo veamos tan sumamente sencillo como que es así hay mucha gente que lo niega y lo niega y lo niega y por muchas evidencias que le da pues lo sigue negando y el problema no es que sea que son países desarrollados y que son países que realmente pues se supone que son pioneros en ciertas cosas y luego pues están ahí con el creacionismo y no se puede decir esto lo más guapo de la situación que esa gente con la que estábamos hablando estaba aprendiendo a plantear a plantar trigo transgénico que tiene huevos la carga de leña ¿sabes? o sea tú estás aquí pues a ver de verdad que no sabían plenamente que era transgénico pues son todos transgénicos no vayamos a historia y estaban aprendiendo a cultivar un trigo transgénico mientras te decían que eso no estaba tan demostrado la evolución digo vamos a ver tú has visto el trigo como en estado natural y como o sea como era el trigo originalmente o como era el maíz originalmente y como es ahora después de que lo hayamos cultivado o seleccionado pues Tron es flipante realmente a ver si puedo poner creo que tengo la imagen ahora lo pondré de fondo como es un maíz originario y como es el maíz la como es el maíz ahora y me dices tú que no había evolución después de tanto tiempo busca los plátanos y por los plátanos antes de que se empezaran que tenían unas semillas negras como como un dedo gordo por dentro básicamente o busca las sandías como eran realmente en origen o todo esto claro que sea que se han modificado o en España ya tenéis en España ya tenéis Costco que antes no había quien esté comprando en España en Costco que le dé la vuelta a los ingredientes y que vea y que nos diga si hay algo que no esté genéticamente modificado que no sea transgénico que lo compren en Costco pues imagínate partimos de la base de que ya hay sandías sin pepitas uvas sin pepitas lo que no sé cómo coño las plantan porque no tienen pepitas que supuestamente lo que nos habían enseñado o sea que hasta ese punto estamos y hasta ahí ya lo vamos a negar pues entonces sería el negacionismo puro y duro pero claro mi niña decía de pequeña que no quería uvas porque llevaban pepitas pero si hay uvas sin pepitas digo pero que si como va a ser creo que si hombre hay uvas sin pepitas pues si hay uvas sin pepitas yo te lo juro lo uso lo de usar y tirar hay semillas de uva que van a dar uva sin semillas sin semillas ¿tú cómo te lo comes eso Juanjo? eso es eso es genética te levantes tú a la hora que te levantes imagínate sí que hoy en día vamos es que podéis ver perfectamente en cuanto te metes en ciertas plataformas de vídeos cortos sea tiktok o sea lo que sea vamos te están enseñando que si coges un aguacate después de comértelo le guardas la semilla la plantas le echas agua le echas le pones un poco de algodón y le echas tierra y luego te va a salir un aguacate ahí y la gente se dice oh oh cuántos likes tiene esto o sea que estamos perdiendo o mucha parte de la sociedad ha perdido no ya que seamos capaces de detectar un marimoto como lo ha bajado lao pero es que hay mucha gente que realmente parece ser que la leche viene del cartón simplemente y ya está ¿sabes? entonces pues sí está pasando un poco esto y bueno a colación con esto hace poco ayer o antes de ayer no sé cuándo vi que se está haciendo una especie de reto que sobre todo lo están asociando con América en la cual dicen que se está poniendo de moda lavar el pollo antes de cocinarlo con agua y jabón ¿vale? y están diciendo que mucho cuidado que salía peligro que no se haga que no se haga claro porque hay bacterias que se activan ahí y que pueden producir fiebre y no sé qué y claro pues estamos llegando pues no lo sé esto nosotros ahora nos vamos a dar la vuelta al marcador ¿sabes? esto regula la población hasta hace poco también se lavaba aquí la lechuga con agua y lejía verdaderamente eso tiene de cierto modo antiguamente antiguamente te hablo de posguerra tenía una base ¿sabes? porque la lejía antigua no es el hipoclorito sódico actual ¿vale? iba muchísimo a la miruía era otro rollo y podía tener puede tener una base no quiere no desde vacaciones de carbón no queremos que limpiéis la vida con lejía por favor no, no, no 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 lavar las cosas con agua con agua está bien coño que estoy muy flipado sobre todo porque hay gente que puede ser alérgica a la lejía y no es a noverlo y si no alcohol whisky ron ginebra pero algo que sea después que se pueda consumir por la boca por favor tío vamos a mirarlo vamos a mirarlo incluso si os ponéis muy flipado hay productos específicos para limpiar vegetales que son muy buenos muy prácticos y que lo hacen genial que activan clorofilas que activan vitaminas gastan los cuartos coño que tengo que decirlo el tema de que internet tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas entonces desde el punto de vista en el que cualquiera con una pantalla por delante y un móvil y un google aunque no tenga la carrera de medicina te puede explicar cómo se cura una determinada enfermedad pongamos un desfile a partir de ahí poco más podemos podemos nosotros explicar el problema es que falta mucho filtro si es que hoy ya salen las noticias de que han firmado no sé cuántos expertos de tal de que el chat gpc se tiene que paralizar porque esto se les está yendo de las manos y acaba de empezar y acaba de empezar entonces el problema está que hay determinadas cosas que en manos de personas que no saben filtrar y que no tienen un sentido común desarrollado pues lógicamente todo puede ser malo las cosas hay que darlas con detenimiento y hay que poner también de tu parte el sentido común y saber que las cosas no son como te las explican de pie juntillas pero que hay que darle un poco no sé hay que darle veracidad a las cosas pero también hay gente que es que también busca la fama precisamente contraviando todo siempre que hay que hablen mal de ti aunque sea hablando mal pero que hablen pues ya está vamos a decir tonterías que ya hablarán de nosotros siempre que hay inventos siempre que hay algún invento revolucionario siempre que hay un invento que no podemos bueno acordaros con el 5G la cantidad de publicidad negativa la cantidad de bulos la cantidad no sé qué pero es que esto no es nada nuevo en el 1900 si buscáis ya podéis encontrar gente que está poniendo campañas y que está haciendo pósters y que está diciendo que la radio nos va a matar a todos ¿sabes? o sea es muy interesante es muy interesante Juanjo que cuando edites este podcast añadas precisamente a colación de lo que dice Juan una foto que nos pasó Juan el otro día cuando la edició claro pero es que igual que esto cuando se inventó el tren tenía gente diciendo que el cuerpo humano no iba a soportar esa velocidad de 25 km por hora o 30 km por hora y que te iba a explotar el corazón por dentro ¿sabes? esto es lo mismo que te iba a explotar el vaso ¿qué es lo que ha hecho? el vaso no también también el vaso te iba a explotar a ellos sí que le va a explotar el vaso a la cabeza pero es que todo esto también yo lo extrapolo siempre y siempre empiezo por una parte más básica todavía que cuando esto fue un momento en la historia que no recuerdo quién fue pero se veía el desarrollo de la población y el desarrollo de los alimentos ¿no? lo que crecía la población la población crecía exponencialmente y lo otro crecía los alimentos los recursos pues no crecía exponencialmente sino crecía de otra manera más lenta entonces se decía nos vamos a morir todos de hambre uy que no sé qué claro pues se estábamos olvidando de estos inventos y de estas técnicas que hacen que se pueda o de estos transgénicos de toda la tecnología que hay detrás que hace que esto pues se pueda seguir manteniendo entonces esto es un poco muy igual siempre lo mismo en distintas épocas y bueno pues yo creo que mucha gente que realmente no aprende porque a lo mejor no tiene su conocimiento o porque se deja llevar o porque siempre es más fácil el no que el sí ¿no? cuando no conoces una cosa en profundidad bueno pues no pues no me gusta vale bueno pues Juan ahora que lo dices porque a ver en esta parte me lo tengo muy empollado hay un momento en todos los momentos de la historia se ha dicho que no va a haber comida para la población claro desde siempre es inclusive si los cultivos modernos los cultivos te digo podía haber bebido comida para la población actual sin problema pero es que inclusive con eso y bueno ya os meto una historia súper chula en esto de curiosidades es que se han desperdiciado recursos de comida hasta un punto que no es ni normal en la gran depresión la gran depresión os hablo que allí se pasó hambre que aquí nos la saltamos un poco por nuestras cosas porque aquí vamos aquí digo en España tú en no sé vosotros allí en la órbita soviética como estaba ese país en el que ahora anda no sé Gracias por ver el video.